Lunes 8 de febrero del 2021, muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Maya y es un gusto recibirlos en este espacio informativo con las mejores noticias a nivel regional, nacional e internacional. Les recuerdo que si quiere estar bien enterado puede consultarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube nos encuentra como Sintesis TV y nuestro portal www.sintesistv.com.mx Estas son las noticias del día, comenzamos. ¿Es que usted tiene planeado visitar las oficinas del INE para tramitar la credencial para votar? Ármese de paciencia porque continúan las largas filas en estos módulos. Nuestra compañera Higón Hernández nos informa. A pocos días de que finalice el plazo para realizar los trámites de inscripción o actualización de la credencial para votar, se han registrado largas filas en los módulos del INE y la población acude al lugar desde las primeras horas de la mañana o en ocasiones desde la noche anterior para poder obtener una ficha que le permita recibir atención. Algunos esperan en la fila por horas con la esperanza de ser recibidos y poder realizar su trámite, aun a pesar de no alcanzar una ficha. Pues más que nada tuvimos que madrugar desde anoche, desde como a las 6, 6, 7 de la noche para poder alcanzar y poder llegar a recoger una ficha. Pues es que sí, hay temor, pero pues es un documento oficial que tenemos que tener y más que nada necesitamos un poquito de coordinación, porque no hay coordinación y a veces todos queremos el documento y a veces hay personas que se meten y se genera un poquito de problema, pero madrugando todo se puede. De acuerdo a información proporcionada por los ciudadanos, se están entregando en promedio 100 fichas diariamente, por lo que han tenido que armarse de paciencia, ya que las filas le dan la vuelta completa a la manzana. Nos ponen de fecha el 10 de febrero como máximo, ahorita comentan que nada más dieron 100 fichas. En un trámite tan importante no se me hace justo que esté esto. No sé, la semana pasada que vine, estuve, llegué a las 9 y salí a las 3 de la tarde por una cita. Al siguiente día vengo y me pidieron otro documento. Pues se perdió la cita y ya perdí tiempo de trabajo. Ahorita traigo, como le comento, credenciales de todo, papeles de escuela y todo, en una reposición. Se supone que ya estoy registrado, es para que fuera más fácil el trámite y al contrario, creo que es como si fuera a sacar la primera vez. El INE ha señalado que tanto el personal que labora en los módulos de atención ciudadana como quienes realizan algún trámite deberán portar de forma obligatoria su cubrebocas y acudir solamente el interesado, a menos que la persona requiera de asistencia. Es temprano, pero otros estuvieron desde las 12 de la noche aquí esperando y dicen que nada más están dando 100 fichas para los que no tienen cita, pero sobramos más los que todavía estamos en espera para ver si nos pueden atender porque se supone que hasta el 10 de febrero tenemos para tramitar el INE para votar y pues somos demasiados como para que nada más dieran 100 fichas por día y estamos esperando a ver si nos van a atender o no. El plazo para realizar el trámite culmina el 10 de febrero y entre los documentos que se requieren se encuentra el acta de nacimiento, una identificación y comprobante de domicilio. Aunque muchos de los ciudadanos consideran que puede ser un riesgo salir a la calle en plena pandemia, otros tantos puntualizan que es un documento indispensable, por lo que es importante solicitarlo y tomar medidas preventivas. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. En otras noticias continúan las manifestaciones por parte de elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, esto principalmente en los municipios de Tijuana, Ensenada y Mexicali. Los manifestantes piden que se aclaren los descuentos que recibieron en su nómina, así como la explicación de los recortes de personal que han sucedido recientemente dentro de la organización. Entre las exigencias se encuentran la creación de una comisión de vigilancia con el fin de conocer el presupuesto que otorga el Congreso del Estado para los beneficios de seguridad social. También la implementación de una mesa de trabajo que ayude a la Fiscalía en realizar mejoras a los cuerpos policiales. Además, explicar la razón por la cual se ha retenido dinero de manera injusta por parte de esta institución. Para esta protesta se ha unido la Asociación Civil Hermandad de Sangre Azul, quienes invitaron a los miembros de la Guardia Estatal a portar un parche de color rojo con la leyenda Trabajo bajo protesta. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza emitió una alerta de búsqueda de una persona que atacó a un agente de la patrulla fronteriza el pasado martes 2 de febrero. Cuando entró ilegalmente al territorio estadounidense, la dependencia de San Diego señala que el sospechoso podría tener puestos un par de guantes blancos y en las imágenes se puede observar cómo las autoridades estadounidenses se encontraban realizando la búsqueda del agresor. Sin embargo, finalmente los agentes no lograron dar con su localización. La Oficina de Asuntos Públicos de San Diego pide a la población que si tienen alguna información que ayude a dar con el paradero del criminal, se comuniquen al 619-216-4182 o vía correo electrónico a En otra información, tras la pandemia provocada por el coronavirus y por las restricciones impuestas como una medida preventiva para evitar el contagio del letal virus, se estima que más de 18 mil negocios pequeños se vieron obligados a cerrar en la ciudad. En rueda de prensa, el encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana, Esteban Fernando Quintanilla, dijo que al menos el 30% de los negocios pertenecientes a plazas comerciales no se pudieron recuperar tras el cierre de actividades no esenciales. Por otra parte, dio a conocer que los sectores más afectados por las restricciones del semáforo epidemiológico fueron el sector comercio y restaurantero, los cuales se encuentran pasando por un proceso de activación. Asimismo, declaró que el programa El Buen Fin 2020 generó un incremento del 18% en las ventas de la ciudad. La pandemia provocó que las personas comenzaran a comprar más productos en línea a nivel nacional, lo que presentó un crecimiento del 225% en comparación a los últimos dos años. El carril de cruce médico y de negocios en San Isidro recibe aproximadamente 400 usuarios diarios, así lo informó Esteban Fernando Quintanilla, encargado del despacho de Sedeti. En total, se estima que al mes cruzan cerca de 12 mil personas por el carril, indicó que a estos pases le generan a Tijuana un ingreso de 2.5 a 3 millones de pesos mensuales que son destinados al fideicomiso Fondo Tijuana. Se dio a conocer que el 92% de los pases vendidos corresponden al sector médico y el 8% al turismo de negocios. Este último fue abierto a través de las cámaras empresariales para los inversionistas en Tijuana que puedan realizar, agilizar su regreso. Precisó que anteriormente algunos usuarios vendían estos pases a personas que no asistían a una consulta médica, por lo que se procedió a la depuración de farmacias y médicos que hacían mal uso de este servicio. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. Todo caos esconde una oportunidad. Elige una opción educativa de vanguardia. Estudia nuestra licenciatura en criminalística y reconstruye los hechos a través de los medios digitales. Inscríbete ahora. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. En el Florido, tacleamos los precios para darte las mejores ofertas. Chuleta ahumada de cerdo, 69.90 el kilo. Tomate saladet, 8.90 el kilo. Descarga la nueva app del Florido. Ahora tú eliges servicio a domicilio o recoger en tienda. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza clave porque generan empleos. Las que cultivan, las que transportan y las que venden lo que otras producen. Sí, nuestras empresas generan bienestar. Y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Consejo de la Comunicación. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y nos vamos ahora a San Diego. El estado de California se ha movilizado para ofrecer la vacuna a la población de San Diego. Y también los esfuerzos continúan. Nuestra compañera Yolanda Morales nos cuenta esta historia. Más de 4 millones de vacunas se han administrado en el estado de California. A diario se hacen esfuerzos para llegar a la mayoría de las personas mayores de 65 años desde que inició el proceso de vacunación. En San Diego, este fin de semana, Family Health Center ofreció un día sin cita para que las personas llegaran a vacunarse con facilidad. Lo que estamos ofreciendo es la vacuna moderna, que es una vacuna que se pone la primera y después, 28 días después, se pone la segunda dosis. Entonces, cuando vienen aquí, les ponemos la vacuna y les hacemos cita. Promotores de la salud como Janet Ademeo confirman que es necesario que la población acuda a vacunarse en tiempo y forma, porque con la vacuna es la única forma que se acabará con la pandemia. Yo sé que todos ustedes han oído de la pandemia, de qué tan fuerte está, cuántas personas han sido infectadas, cuántas personas han sido hospitalizadas. Entonces, ofrecemos esto para asegurarnos que los pacientes sean protegidos, que la comunidad se proteja contra este virus que ha sido tan peligroso. Así que les pedimos a todos que hagan el esfuerzo de recibir las vacunas. Sin embargo, la gente sigue con dudas sobre este procedimiento médico. Hay poca confianza contra la vacuna, pero lo que estamos viendo es que a medida que más gente recibe la vacuna, hay más aceptación. Entonces, las personas que están recibiendo la vacuna, los hispanos, van y comunican esa información a sus familiares, a sus amigos, y si se pasa la voz de esa forma, entonces va a ser más fácil. En todos los centros de vacunación que se han instalado en San Diego, no piden ningún documento que avale un estatus migratorio. El único requisito es la edad. Les hacemos una registración que es muy simple, su nombre, su fecha de nacimiento, su número de teléfono, pero no pedimos ningún otro documento. ¿Es que es importante que todos estén vacunados? Es muy importante que la mayoría de las personas se vacunen, porque va a ser de la única forma que vamos a poder combatir esta enfermedad tan peligrosa. Informó Parasíntesis en San Diego, California, Yolanda Morales. Los casos activos por coronavirus en Baja California continúan disminuyendo. Este lunes inicia la semana con un total de 734 casos activos acumulados en el estado. En esta ocasión, todos los municipios perdieron fuerza en este rubro. Tijuana se posiciona como la ciudad con más casos activos del estado al registrar 318, seguido de Mexicali con 182 y Ensenada con 178. Hasta el momento, la pandemia del coronavirus en Baja California ha dejado a 41,745 personas infectadas, así como a 6,910 decesos y 1,588 casos sospechosos. Asimismo, el secretario de Salud en el estado, Alonso Pérez Rico, dio a conocer que Baja California permanecerá al menos una semana más en semáforo rojo y esta semana se analizarán las posibles aperturas. Las buenas noticias continúan en el estado. La ocupación hospitalaria sigue disminuyendo al registrar 35% con 611 camas disponibles, 200 ventiladores disponibles y 290 pacientes hospitalizados confirmados por laboratorio, alcanzando así el semáforo verde en este rubro. Autoridades sanitarias prevén una tercera ola de COVID-19 en Baja California derivado de las mutaciones del coronavirus, el cual ya ha hecho presencia en Estados Unidos, donde incluso se han detectado nuevas cepas que incluso atacan a los vacunados. El titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, explicó que el invierno está acabando, por lo que se prevé un descenso de los casos activos, pero la tercera ola podría llegar, ya que esto está sucediendo en otros países como Europa y Estados Unidos, que a pesar de sus jornadas de vacunación, los casos siguen en aumento. La llegada de la tercera ola se dará de acuerdo al ritmo de las cadenas de transmisión de Estados Unidos, por lo que no existe una fecha certera de cuándo pueda iniciar en Baja California. El doctor Pérez Rico recordó que se deberá de seguir acatando las reglas sanitarias como el quinto, uso obligatorio de cubrebocas y correcto lavado de manos y uso de gel antibacterial para lograr disminuir los contagios por este virus. El oxígeno se ha convertido en vida en esta pandemia ocasionada por el COVID. Muchos ahora cambian su vida para ayudar y ofrecer servicios en esta rama. Nuestra compañera Yolanda Morales tiene la información. Este es el equipo de una empresa de oxígeno que trabaja las 24 horas del día. Ante la enfermedad del coronavirus, se ha hecho presente la necesidad de oxígeno en los enfermos que enfrentan esta batalla. Ahora, estos tanques traen vida. Jesús es un estudiante de ingeniería. A diario vive decenas de historias que mueven a cualquiera. El sufrimiento de los otros al ver a sus enfermos depender de oxígeno. Y pues sí está cañón ver a las personas desesperadas, ver que, como tú contestaron a una llamada y que ya, ¿dónde lo recojo? No importa el precio, no importa dónde estés, voy a ir por él, ¿no? Yo creo que es lo más impactante, me ha tocado contestar llamadas de gente llorando, que llegan aquí, a veces tratamos de calmarlos para poder darles la explicación, a veces se lo quieren llevar y oye, ¿y sabes cómo usarlo? No, no sé cómo usarlo, pero ya, ¿sabes qué? Tranquilízate, respira, te vamos a explicar cómo funciona y todo va a salir de aquí en adelante. Yo creo que eso es lo más difícil, ver la desesperación de la gente. Ante el contagio de más de 43 mil personas que han padecido coronavirus en Baja California, muchas de estas necesitan oxígeno. Empresas se crean y ofrecen apoyo ante esta nueva enfermedad que a todos nos ha cambiado la vida. El coronavirus no conoce de clases sociales ni de horarios. Por lo regular, en el caso de los enfermos, yo le decía a una clienta que la atendí, para los enfermos no hay ni días festivos ni un horario exacto. Entonces, siempre hay que estar alertas las 24 horas. A mí no me sirve de nada tener un equipo parado toda la noche cuando sé que alguien lo puedo salvar o se va a morir si yo tengo el equipo. Entonces, sí llega mucha gente muy desesperada. Me ha tocado ver quién se ha llevado hasta cinco o seis tanques por una sola persona. O sea, que uno y otro, un muchacho que me llamó mucho la atención fueron seis tanques los que se llevó demasiados tanques. Desde cualquier trinchera se ayuda, se abraza al otro en una pandemia. Hay muchísimas personas, un grueso de personas que quieren ayudar, que quieren hacer algo para resolver, algo para aliviar el dolor de las otras personas y creo que eso es muy importante. Como es el caso de estos empleados de una empresa de renta y venta de oxígeno que trabajan todos los días en todo momento, ahora que un tanque de oxígeno ofrece vida. Informo para Síntesis en Tijuana, Yolanda Morales. Estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. Si usted tiene algún problema legal, consulte a los abogados de Bankers Hill La Firm. Tiene más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Bankers Hill La Firm puede ayudarte. Comunícate al 619-230-0330 para obtener una evaluación de tu caso sin costo alguno. Están listos para atenderte con honestidad y respeto. Vamos a una breve pausa y regresamos. El Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos sociales así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. A mí me laten los ahorros de corazón ley con ofertas que me llegan. Detergente AC 99 pesos. Papel higiénico More Value 1490. Foggy Sustra Confort 220 pesos. A mí me late ahorrar en ley. Ahorros de corazón. Hospital del Prado Con más de 45 años de experiencia ofreciendo la excelencia en la práctica médica. Certificados en trasplantes multiorgánicos, contamos con reconocimientos internacionales que respaldan nuestras prácticas del más alto nivel. Nos acercamos a la comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud. Hospital del Prado Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza esencial porque ayudan a quien más lo necesita y cuidan la salud de sus colaboradores. Sí, nuestras empresas generan bienestar y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación Continúa la actividad de la Liga MX. El Guardianes 2021 arranca con su jornada número 5, partidos importantes con el Necaxa contra Cruz Azul, el América contra el Puebla y el Monterrey contra Pumas. Vamos a platicar de este fin de semana de finales del campeón del Super Bowl y de la serie del Caribe. Esto y más aquí en Síntesis Deportes. Vamos ahora con el avance deportivo con nuestro compañero Jorge Camacho. Bienvenidos a la sección deportiva. Se disfrutó, se lloró, se alegró, se reclamó, pero sobre todo se llevó una increíble sorpresa a todos los fanáticos en el Super Bowl con el equipo de los Buccaneers Tampa Bay superando 31-9 al equipo Chips de Kansas City y un Tom Brady que llegó a siete anillos del Super Tazón cinco veces MVP y para Bruce Arians su primer anillo como head coach recordando que ya tuvo dos como asistente coach en Pittsburgh y por supuesto Gronkowski siendo pieza clave en los dos enlaces de anotación con el número 12 lo que fue también aporte de Fournette etcétera hay muchos factores pero hay que reconocer también la defensa de Tampa Bay que pudo manejar el dilema de cubrir a Kelsey Hill y al resto de los receptores e irse por Patrick Mahomes para hacerlo temblar y estar en las dudas de a quién debería darle el fácil contra quién o a dónde armarse de valor con eso limitaron a Mahomes sin embargo amigos no es que se linche tan pronto a Andy Reid al número 15 de Kansas City y a lo que es en el equipo en general porque de todas maneras les va a pasar un tropiezo en el Super Bowl y el domingo pasado fue la ocasión ahora que deparará Tom Brady afirma que va a volver para otra campaña de la NFL y para los Chips pues corregir estos factores que hicieron daño en su experiencia de Super Bowl en Zampa Bay gracias por acompañarnos estén pendientes de más en www.sintesistv.com.mx vamos ahora con el tweet del día con información relevante que se convierte en tendencia a nivel mundial luego de que su última prueba de COVID-19 resultara negativa el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a la mañanera la cual fue presidida durante dos semanas por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero quien expresó en Twitter unas palabras tras la mejoría del mandatario la recuperación de la salud del presidente López Obrador y su retorno a la hashtag conferencia presidente son una extraordinaria noticia que confirma además la fortaleza del proyecto de transformación del país y de quien lo lidera con honestidad y amor a México hacemos una breve pausa comercial y regresamos me laten los ahorros de corazón ley con ofertas que me llegan aceite capullo 30.90 mayonesa macormic 48.50 cóctel termato 24.90 a mí me late ahorrar en ley ahorros de corazón elige creer en ti elige universidad Xochicalco ya están abiertas nuestras inscripciones en línea elige construir tu futuro y estudia la licenciatura en arquitectura pregunta por nuestro sistema de revalidación de materias concluye tu licenciatura en una universidad de prestigio universidad Xochicalco siempre primero siempre adelante de la licenciatura la licenciatura la licenciatura y la licenciatura Gracias por ver el video. Ya estamos de regreso y este lunes, mediante un comunicado, la Junta Municipal de Reclutamiento de Gobierno Municipal informó que los jóvenes de la clase 2003 que quieran realizar el trámite para obtener su castilla militar nacional tendrán hasta el próximo 15 de octubre del 2021. Para iniciar este proceso, los jóvenes que estén por cumplir 18 años en los meses de enero a diciembre deberán presentarse en las oficinas de esta dependencia municipal para su registro. Los requisitos necesarios para obtener la cartilla militar son original y copia de los siguientes documentos. Acta de nacimiento, certificado de estudios, cuatro fotografías a color tamaño credencial, impresas en papel opaco con fondo blanco, tomada de frente, comprobante de domicilio, original y copia, identificación, copia del CURP, además de proporcionar un número de teléfono y correo electrónico. En el caso de los remisos nacidos de 1982 al 2002 que nacieron fuera del municipio, deberán presentar carta de no registro para la cartilla militar expedida por la Junta Municipal de su lugar de nacimiento que especifique el nombre, fecha y lugar de nacimiento y comprobante que acredite seis meses de residencia en Mexicali. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las oficinas de la Junta Municipal ubicada en Avenida Reforma y calle Morelos número 508, primer cuadro de la ciudad. Es el 2021, la imposición de ceniza se llevará a cabo el 17 de febrero, pero debido a la actual pandemia de COVID-19, la tradición será un poco modificada, ya que los sacerdotes no podrán tener contacto con la ciudadanía. Es decir, a diferencia de todos los años, no podrán colocar la ceniza en la frente, por lo que ésta será rociada encima de las cabezas. En la ciudad de Tijuana, esta ceremonia será presencial, así lo dio a conocer el arzobispo Francisco Moreno, pero se deberán seguir estrictamente los protocolos sanitarios a fin de disminuir los riesgos de contagio por el COVID-19. Todas las personas que acudan a la ceremonia deberán portar su cubrebocas. También informó que para aquellos que no puedan salir de casa, habrá oportunidad de que los demás se lleven las cenizas a sus casas para que no se expongan. Por eso la iglesia ha dispuesto que sencillamente tome la ceniza con sus manos y que la deje caer sobre la cabeza de las personas. En otras noticias, el sistema para el desarrollo integral de la familia continúa brindando apoyo a las familias afectadas por el reciente deslizamiento de tierra en la colonia 3 de octubre. La directora Magdalena Bautista informó que al momento ya no hay personas en los albergues habilitados y se ha realizado la entrega de cobijas, despensas, lonas y agua embotellada. Con eso nos despedimos, que pase una excelente tarde, cuídense mucho por favor y lo veo aquí el día de mañana.